Hola, hoy les voy a leer dos poemitas del libro El Genio de las Letras. El primero se llama Mira la O. El solo perdió la O del final, y al sol lo dejó así como está. Se metió en los ojos de aquel que la vio. Pudo ser un oso, un toro o vos. Y uno de ellos de pronto tosió, y entonces la letra con tos escapó. Agarró una Y, con él y eso yo, la encontré en mi voz con verso y amor. Hoy llevo conmigo al mundo en que está, que es de sonidos, en letra vocal. También en dibujo la vas a encontrar, es un circulito cerrado nomás. Que tienen los nombres, los niños, el oro, y aunque no lo creas, yo la encuentro en todo. Un día dejó su estampa en mi yo, pero él ya volvió, al sol, cielo y Dios. Y el otro chiquito se llama El Círculo, y dice El Círculo simboliza la ubicuidad existente, que sin principio ni fin, es eternidad presente. Muchas gracias, es todo por hoy.